Viremos a la aventura, si fa lo pa' parece que te estáis dura Toma tu zica hasta la plata con no 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 Toma tu zica hasta la plata con no 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 Toma tu zica hasta la plata con no 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 La aventura, divalo pa' parete que te estáis dura Toma tu zika hasta la Plata Gono Iremos la aventura, divalo pa' parete que te estáis dura Toma tu zika hasta la Plata Gono Iremos la aventura, divalo pa' parete que te estáis dura Toma Tuzzi, gasta la Plata Gono Toma Tuzzi, gasta la Plata Gono Toma Tuzzi, gasta la Plata Gono